Hoy te voy a enseñar cómo instalar Deepin OS desde cero sin ningún tipo de link Solamente tú lo vas a hacer ¿Qué tienes que hacer por así decirlo? Vas a buscar el navegador de tu preferencia y vamos a googlear o buscar Deepin OS Al googlear nos va a decir que es una distribución de GNU Linux basada en Debian Que tiene tres arquitecturas diseñadas O sea, va diseñado para tres arquitecturas 32, 64 bits y ARM ARM es la arquitectura de los teléfonos Que en teoría podría funcionar Esto es un video para una idea para otro video También podría funcionar en Chromebooks Le damos a descargar Y aquí nos va a arrojar varios links Como que para seleccionar Y lo doy a la tercera, a la segunda de ese lado Luego de la segunda de ese lado Nos va a dar cinco segundos Como que publicidad Pero de ahí va a comenzar desde cero Sin ningún tipo de publicidad Como que aparte Que lo voy a pausar porque no la quiero El segundo paso por así decirlo Es descargar Rufus Googleamos Rufus y le damos a primer link Y aquí yo siempre me pierdo Es hacia arriba Rufus 3.14 Rufus 3.14 nos va a servir Que lo va a instalar Descargar Aquí le damos a abrir Eso nos va a servir para instalar el sistema La memoria Yo tengo la memoria conectada La desconecto Arriba aparece No aparece nada Luego de eso vamos a conectar la memoria Y le damos a seleccionar Seleccionar vamos a darle Para buscar el ISO O el sistema Luego de eso vamos a descargar O donde esté Le damos a un clic Y le damos a abrir Es recomendable Que esté Entre 8 a 16 GB Le damos así Luego de eso se va a descargar Un archivo Debemos estar conectados a internet Para poder descargar este pequeño pichero Luego de eso le damos a aceptar Y no le damos a empezar Simplemente apagamos Le damos a encender Y le damos a F2 F2 es para cambiar el arranque Y poder instalar el sistema Luego de eso le damos Hacia el nombre de la memoria Que en este caso está en el último lugar Y luego está en el nombre de la memoria Damos a F6 Para llevarlo al primer lugar Y luego F10 Para instalar Para guardar los cambios Y que arranque de la memoria Aquí aparecen tres opciones La primera opción Lo hace todo Si quieres descargar ese sistema Y usarlo de principal Lo puedes hacer Aquí a la tercera opción Me da Para una instalación avanzada Para seleccionar la partición Que yo quiero Y así arrancar Desde una parte Que yo quiera Por así decirlo Para tener Windows Y el DIP No es instalado Luego también lo de aquí DIP No es Advanced Installation Y nos va a mandar Va a comenzar a detectar el disco Eso es un Una pantalla normal De instalación De alguna distribución De GNU Linux Por lo general Aquí se va A reiniciar Y aquí vemos Que arrancó Luego de como Cinco o seis minutos Eso dependerá El tipo de almacenamiento Que usted use Como el like Aquí seleccionó El nombre Aquí está En chino Mandarín O no sé Si ese es El nombre De ese idioma Seleccionamos El idioma Yo aquí no lo encontraba Seleccionamos Seleccionamos El idioma Luego de seleccionar El idioma Seguimos Y damos Al siguiente paso Veamos Aquí abajo Le damos A seleccionar La partición Luego de la partición Seleccionamos Le damos X2 Luego Un slash Y a continuar O inicio Y de detectar Luego de eso Le pongo que aparece Instalar aquí Que está formateado Vamos a continuar Y nos dice Que se va a formatear Para poder instalar El disco Vamos a continuar Y va a saltar Esa pantalla Esa pantalla Dura alrededor De 15 a 20 minutos Yo en mi caso Lo puse Así Luego de ahí Seleccionamos A Instalar A reiniciar Y nos manda esto Cuando nos manda A reiniciar Debemos sacar La usb Y ese menú Que vieron ahora Es el dual boot Aquí podemos seleccionar Entre Iniciar con dipping O windows La primera opción Es tipping La tercera opción Es windows Luego de esto Nos manda de nuevo El idioma Y ya es La configuración final Porque la otra Es la reconfiguración Para seleccionar el disco Luego de eso Seleccionamos La región Para poner la hora Y la fecha En mi caso Lo puse así normal Luego de eso Ponemos El tipo de usuario El nombre de usuario Y la contraseña Aquí tuvo un poquito De problemas Con el nombre de usuario Porque el nombre de usuario No quería cogerlo Luego de eso También con la contraseña Pues debe ser Un poquito segura O sea yo la puse No sé si Es necesario ponerla Yo en por lo general La pongo Aunque en mi dispositivo Nadie lo use Pero ya me gusta tenerlo Lo que yo estoy viendo Ahora es que Esa pantalla principal Es muy intuitiva Muy fresca Algo parecido A lo que es maco Es Ese entorno Vanguardista Futurista También un poco De minimalismo Aquí tenía el error Del nombre de usuario Vean mis errores Para que esto No le pase a ustedes Si quieren ponerlo Un poquito más lento El video Lo pueden poner En las configuraciones De YouTube Ahí está Poniendo el idioma Esa parte Está un poquito rápida La pueden poner Un poco más lenta Para hacerlo Pero es muy intuitivo Como que te va diciendo Lo paso Y no es Algo complejo Lo complejo Lo pasamos ahorita Que era En comparación a todo Era instalar el sistema En la USB Luego entrar a la BIOS Eso es lo más difícil Luego de eso Comenzará a optimizar El sistema Lo que quiere decir Que ya hemos Hecho todo bien Para comenzar A disfrutar El diseño Porque es muy intuitivo Yo no encontré Una de las mejores Distribuciones Que he instalado De BNU Linux Luego de eso Se va a iniciar Y debemos Poner la contraseña Que pusimos anteriormente Para poder iniciar Que en mi caso Tenía un poquito De problemas Con el teclado Porque el teclado No quería marcar Y era porque Estaban bloqueados Números Pero se ve muy intuitivo Se ve bastante fluido Al principio Se veía un poquito lento Y era porque Si se llama Estaba arrancando Adaptándose Lo que es el disco duro O el envío En mi caso Es Pero La primera Bienvenida Es Características De personalización Si buscas eso En ese sistema Eso es lo que más Vas a encontrar Eso es lo que ves El tipo de pantallas Y elegante O algo como que Más minimalista Más sencillo O Los iconos El tema Un sin número de cosas Que por lo general Es muy raro encontrar Hasta la Hasta la Para los iconos Principales Pero puedes cambiar Con ese Intuitivo Tema Por así decir Yo creo que Para hacer Empezar El primer arranque Que harán Que manda El sistema Andan bastante fluido Sin contar Que no hay Arreglos Y nada Por el estilo Porque si quitamos A las animaciones Tendremos Más optimización En mi caso Dejeto Las Funciones Para ver Que tan Bueno andaba Porque esa Computadora Tiene Ocho Germán Que un Intel I3 Séptima Generación Y el envío En mí Que puede ayudar A algo Para el Para el arranque Y la carga De los programas Y así es como Luce Gracias por ver El video Espero que le haya gustado Vamos a hacer un review De ese canal De este video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.